Introducción. La clase desarrolla qué tipos de baterías existen, sus ventajas y cuál utilizar en un vehículo. Tipos de baterías de coche. La batería de coche. Seleccionar uno de todos los tipos de baterías para tu coche es una buena forma de garantizar su funcionamiento óptimo y evitar problemas futuros. Las baterías no sólo proporcionan la energía necesaria para arrancar el motor, sino que también alimentan otros sistemas eléctricos cuando el motor no está en funcionamiento. Aquí exploraremos los distintos tipos de baterías de coche disponibles en el mercado y cómo elegir la adecuada para tu vehículo. Tipos de baterías de coche. Las distintas baterías de coche que puedes encontrar en el mercado son Baterías de celda húmeda plomo ácido. Las baterías de celda húmeda son las más comunes y generalmente las más económicas. Utilizan placas de plomo sumergidas en ácido sulfúrico, lo que requiere poco mantenimiento. Sin embargo, pueden liberar gases durante la carga, por lo que es esencial que estén correctamente ventiladas. ¿Baterías de calcio? Este tipo de batería es similar a las de plomo ácido pero con un extra de calcio en las placas. Este cambio reduce la corrosión de las placas y la pérdida de agua, lo que prolonga la vida útil de la batería y disminuye la necesidad de mantenimiento. Baterías WERLA, GEL y AGM. Las baterías WERLA, VALVE REGULATED LEAD ACID, son selladas y no necesitan un mantenimiento. Se dividen en 1. Baterías de gel. Contienen ácido convertido en gel usando sílice, ideales para vehículos con altos requerimientos eléctricos. 2. Baterías AGM, ABSORBENT GLASS MAT. Utilizan una malla de fibra de vidrio que absorbe el ácido, lo que permite una mayor eficiencia y durabilidad. 3. Son perfectas para vehículos con sistemas eléctricos complejos o para uso en condiciones extremas. 4. Baterías de iones de litio. Son la elección preferida para vehículos eléctricos y de alta gama debido a su ligereza y eficiencia energética. 5. Estas baterías de ión de litio pueden manejar cargas profundas y tienen circuitos integrados para proteger contra sobrecargas. ¿Cómo elegir la batería correcta para tu coche? Si no quieres fallar en la elección de tu batería, sigue estos pasos. Consulta el manual del vehículo. El manual de tu coche es el primer lugar donde debes buscar para encontrar especificaciones sobre la batería recomendada. Aquí encontrarás detalles sobre el tamaño, el tipo y la capacidad de la batería que mejor se adapta a tu vehículo. Revisa la batería actual. Observa la batería que actualmente está instalada en tu coche. Anota la información sobre el tipo, tamaño y capacidad en amperios hora y asegúrate de que la nueva batería tiene especificaciones similares. Ten en cuenta tus hábitos de conducción y clima. Si vives en un clima extremadamente frío o caliente o si tu vehículo está equipado con múltiples accesorios eléctricos, podrías beneficiarte de una batería AGM por su durabilidad y resistencia a temperaturas extremas. Compra en lugares de confianza. Adquiere tu batería en tiendas de repuestos de automóviles con reputación o directamente en servicios autorizados. Esto te asegura que obtienes un producto de calidad que cumple con las especificaciones de tu vehículo. Riesgos de usar una batería inadecuada. Usar una batería que no cumple con las especificaciones de tu coche puede llevar a numerosos problemas, como dificultades para arrancar, carga insuficiente para los sistemas del vehículo y potencial daño al sistema eléctrico. En casos extremos, una batería inadecuada puede incluso sobrecalentarse y causar un incendio. Elegir la batería correcta es esencial para el mantenimiento y la eficiencia de tu coche. Asegúrate de seguir las recomendaciones del fabricante y considerar tus necesidades específicas de conducción para seleccionar la mejor batería que garantice rendimiento y seguridad. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!